... Buenos días, comenzamos el mes de mayo, mes de María, en que celebraremos la fiesta de Nuestra Señora de los Desamparados. También conmemoraremos las apariciones de la Santísima Virgen de Fátima, es el mes de las Flores a María, Nuestra Esperanza y Nuestra Madre. También de las Cruces de Mayo, 41, elaboradas con flores, serán instaladas en las calles de la ciudad de Valencia, al igual que en otras localidades de la diócesis, en una celebración que tiene su origen en la Edad Media. Hoy es también primero de mayo, la tradicional fiesta reivindicativa del trabajo nos alerta de la necesidad de poner en marcha medidas de fomento del empleo inclusivo que alcancen a las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad social y económica, que se han visto, además, especialmente afectadas por la pandemia. La Iglesia se ha ocupado históricamente de defender la dignidad de la persona y el empleo es, sin duda, un pilar fundamental para la garantía de los más elementales derechos. Por ello, les hablamos hoy de la labor que se hace desde la Iglesia, no solo desde el aspecto caritativo de la atención a las colas del hambre, sino desde el punto de vista más activo y esperanzador de la inserción laboral de tantos que han quedado descabalgados en esta pandemia. Precisamente hace un año, la diócesis de Valencia puso en marcha una mesa de diálogo social en una decisión totalmente pionera en España e histórica, con la que el arzobispo de Valencia, el cardenal Cañizares, junto con Cáritas, la Universidad Católica de Valencia y el arzobispado, alumbraron un camino de unidad con más de 20 agentes sociales. Un camino de consenso con sindicatos, empresarios e instituciones que tiene hoy más vigencia que nunca. 1 de mayo, empleo y dignidad de la persona, pero también este sumario de otros temas que contiene este encuentro es que vamos a avanzar ya con Pilar Aguado. Buenos días. Buenos días, Amparo. Y Samuel Martos, buenos días. Sumario, decíamos que vamos a conocer también en este encuentro. Pues sí, muy buenos días, Amparo. Y no se vayan, quédense en la televisión, porque les vamos a hablar de las últimas novedades sobre esta fiesta de la Virgen de los Desamparados, sobre este maremóvil que va a salir antes y si se podrá celebrar la Misa de Infants. También les hablaremos de un documental que ha estrenado la Basílica en colaboración con el Ayuntamiento, precisamente en estas fechas tan señaladas. También les contaremos los nuevos nombramientos en el cabildo de la Catedral. Y es que contamos con un nuevo deán y un nuevo vicepresidente. Y además, en nuestra sección fija de Todas las Semanas de Educación, les contaremos cómo va la campaña de Yo me apunto a Reli de cara a la matriculación de la asignatura para el próximo curso. Pues muchísimas gracias. De todo esto les vamos a hablar inmediatamente. Comenzamos encuentros. La Iglesia es más de lo que se ve a primera vista. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la luz que alumbra a toda persona, porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24-7. Comenzamos el mes de mayo, mes de María, en que celebraremos la fiesta de Nuestra Señora de los Desamparados. También vamos a conmemorar, como saben, las apariciones de la Santísima Virgen de Fátima, Nuestra Esperanza y Nuestra Madre del Cielo, que está unida totalmente al sentido del valor de lo humano, presencia en la plenitud de los tiempos. Es también, como les decíamos, primero de mayo, y toca reivindicar el empleo digno, el que apela al necesario diálogo social de los agentes sociales. Caritas Valencia ha constatado durante este año de pandemia lo que ya venían advirtiendo en los últimos años. Tener un empleo ahora no supone salir del ámbito de la exclusión, no facilita la consolidación de derechos y, por todo, la figura del trabajador pobre sigue creciendo. Caritas Valencia ha ayudado a más de 1.500 personas, Samuel. Sí, durante el año 2020, el año de la pandemia, ha estado ayudando a todas estas personas, de las cuales un total de 808 lograron la inserción laboral. Con motivo de la celebración del 1 de mayo, Caritas alerta de la necesidad de poner en marcha medidas que fomenten el empleo inclusivo y que alcancen a las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad social y económica y que se han visto, además, especialmente afectadas por la pandemia. Sin olvidarse, tampoco, de promover ese necesario diálogo entre los agentes sociales. Escuchamos a Monseñor Arturo Ross, obispo auxiliar de Valencia. Hace unos meses que se puso en marcha en la diócesis la Comisión de la Lucha contra el Paro y por el Empleo Digno. Fruto de la realidad social que vivimos, compleja, difícil, muy herida por los meses de pandemia, hay mucha gente sin trabajo, mucha gente en ERTE, mucha gente sin sueldo, viviendo mal, con mucha pobreza. Y, bueno, nuestra reflexión estaba en el sentido de pensar y actuar al mismo tiempo. Tuvimos un primer encuentro con empresarios y representantes de federaciones de empresarios para escucharles las demandas posibles y para ofrecer la ayuda de la Iglesia diocesana en este camino. Es verdad que, al mismo tiempo, Cáritas ya viene de muy atrás trabajando por el empleo. Tiene talleres, tiene grupos de búsqueda, las Cáritas parroquiales y otras realidades ya muy institucionalizadas que buscan trabajo para las personas que lo necesitan para vivir. En el fondo y en la forma está, por nuestra parte, el cumplimiento del Evangelio. Pensamos que todas las mujeres y todos los hombres tienen derecho a un trabajo digno, que les dignifique humanamente y a un sueldo digno para poder vivir, las familias y para poder hacer frente a las necesidades habituales que ellos tengan. Durante estos meses hemos mantenido varias reuniones, haciendo estudios, reflexiones, propuestas, iniciativas, de forma que, tal vez, en el próximo encuentro, previsto en el mes de junio, ya podamos hacer otro tipo de propuestas, pero, al mismo tiempo, el camino no se ha detenido. Cáritas diocesana sigue trabajando por el empleo, buscando trabajo y ayudando a las personas que nos necesitan para poder vivir. Es verdad que es un reto muy difícil, muy complejo, pero no nos vamos a detener, no nos vamos a silenciar. No haremos lo que hacen otros, decir muchas cosas y no hacer nada, sino diremos muchas cosas, pero haremos muchas más por el empleo digno y que las personas puedan vivir felizmente. Y en el ámbito de la actuación de Cáritas, durante el año pasado, un total de 1.426 personas fueron acompañadas por el Programa de Empleo Inclusivo, medio centenar de Cáritas parroquiares y los equipos de empleo en las diócesis de Valencia. De ellas, el 68% son mujeres. Cáritas acompaña a las personas en materia de empleo desarrollando itinerarios de inserción laboral para mejorar su nivel de empleabilidad. A continuación, la agencia de colocación les ofrece un servicio de intermediación laboral y gestiona las ofertas de empleo que empleadores particulares y empresas comunican a la entidad, remitiéndoles aquellos candidatos más acordes al puesto de trabajo solicitado. Al mismo tiempo, se realiza una labor de asesoramiento en materia de bonificaciones para contratos. Con motivo del Día Internacional del Trabajo, Cáritas quiere manifestar la necesidad de que se implementen medidas que fomenten el empleo inclusivo, sobre todo para aquellas personas que se encuentran en una situación de exclusión o de pobreza. Ya es que la pandemia les ha afectado en mucha mayor medida. Hoy en día, el empleo no ayuda a salir del ámbito de la exclusión, sobre todo porque los contratos que se realizan son temporales y son muy parciales. Y eso no ayuda a tener unos ingresos mínimos adecuados y también a que las condiciones laborales sean unas condiciones laborales dignas. Por eso, Cáritas apuesta por el trabajo decente y porque la recuperación económica se base también en generar un empleo que proteja a las personas, que garantice unos ingresos dignos y adecuados, que garantice también unas condiciones laborales adecuadas. Sí que vemos necesario realizar este acompañamiento a través de la orientación laboral y a través de la formación para el empleo. Se realizaron, a pesar de la pandemia, 25 acciones formativas durante el año pasado a través de cursos de formación para el empleo y talleres de orientación laboral. Pues así es, a lo largo de todo 2020, Cáritas Valencia ha impulsado también diversas iniciativas en materia de formación para el empleo. En concreto, hablamos de un total de 25 acciones formativas, 11 cursos y 14 talleres de orientación laboral, en los que han participado 395 personas. Entre otros, se realizaron cursos de cocina, de atención sociosanitaria a personas dependientes en sus propios domicilios, cursos de empleo doméstico, de limpieza de edificios y locales o de peón de mecanizado. Y también talleres de orientación laboral sobre muy diversas temáticas, como informática o derechos y obligaciones laborales, con el objetivo de que todo el mundo pueda tener las mismas herramientas para acceder a un trabajo digno y que nadie, independientemente de su procedencia o de su condición, se quede rezagado en la cola de empleo. Sin embargo, la situación de pobreza en la ciudad de Valencia sigue agravándose con la pandemia. Entidades de la Iglesia en Valencia, entre ellas parroquias, congregaciones religiosas y asociaciones, están incrementando el reparto de alimentos y productos básicos de primera necesidad en las llamadas colas del hambre, como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia. Son muchas las personas que están acudiendo para recibir alimentos y productos básicos. De hecho, entre otras entidades que han redoblado esfuerzos, figura la Asociación de Amigos de San Antonio. En el Convento de los Capuchinos de Valencia, esta asociación entrega, el primer martes de cada mes, alimentos a unas 200 personas. Pero incluso en ocasiones, la situación es tan dramática que las familias no pueden ni siquiera acudir a los economatos, donde los precios de los productos son más bajos que en los supermercados normales. Esto ocurre con las personas atendidas también en el proyecto Tocan a mi Puerta de la parroquia San Miguel de Soternes de Mislata. El proyecto Tocan a mi Puerta cuenta con la colaboración de 16 voluntarios y de numerosas entidades, asociaciones, empresas y personas anónimas. Los voluntarios de Cáritas que colaboran, identifican y entrevistan a las personas que necesitan ayuda y las derivan a los economatos que están abiertos o a Cáritas diocesana. Por su parte, las religiosas de la congregación de Madres Desamparados y San José de la Montaña también realizan reparto de comida a las puertas de la iglesia de su Casa Generalicia en Valencia. Precisamente hace un año la diócesis de Valencia ha puesto en marcha una comisión de lucha contra el paro creada por el cardenal Cañizares que convoca a sindicatos y empresarios por la crisis de la pandemia. Una comisión pionera en España alumbrando un camino de unidad con más de 20 agentes sociales para abordar desde esa unidad la regeneración social en el contexto actual. Algo totalmente histórico y que adquiere un valor relevante en este tiempo de crisis económica y de otras crisis sociales, Pilar. Sí, la Comisión Diocesana de Lucha contra el Paro y la Dignidad del Empleo del Arzobispo de Valencia creada por el cardenal arzobispo Antonio Cañizares ante las consecuencias económicas y sociales originadas por el COVID-19 convocó una mesa de trabajo con una participación de empresarios y sindicatos de toda la comunidad valenciana para abordar desde la unidad la regeneración social en el contexto actual. Entre otras cuestiones fueron abordados los retos que afronta actualmente cada sector y cómo poder aunar fuerzas y sumar voluntades en torno a la recuperación así como el papel que debe cumplir la Iglesia en la lucha contra el paro con la asistencia de 22 agentes sociales 3 sindicatos y 19 federaciones de empresarios de distintos sectores. De hecho, el arzobispo de Valencia el cardenal Antonio Cañizares anunció esta comisión diocesana de lucha contra el paro y también en favor del empleo digno porque dijo debemos colaborar con generosidad y unidos con todos los que están sufriendo la crisis económica derivada de esta pandemia como está explicando Carmen Pleite del Consejo Económico y Social de España. La escuchamos. Muy positivo, además muy necesario la actual pandemia está claro que nos ha asumido en un mundo o en un momento muy dramático y muy importante para que tomemos las riendas y que de alguna forma intentemos ayudar a todos aquellos que se han quedado sin trabajo o que necesitan reforzar sus conocimientos o todo lo que se pueda hacer para que efectivamente podamos seguir adelante y salir de esta terrible experiencia que estamos viviendo. Seguimos avanzando en otras cuestiones de actualidad y nos vamos a referir ahora a los nuevos nombramientos en la Catedral de Valencia en la SEO El Vicario General de la Diócesis de Valencia y Moderador de la Curia Vicente Fontestad es el nuevo DEAM Presidente de la Catedral de Valencia Tras la elección del Cabildo el arzobispo de Valencia ha confirmado también el nombramiento del canónico archivero Vicente Ponsalos como Vicepresidente del Cabildo Sampo Pues sí, y además Vicente Fontestad nuevo Presidente de AM del Cabildo de la Catedral y también Vicente Pons que es el nuevo Vicepresidente tomaron posesión de sus cargos el jueves por la mañana en la Capilla de Santo Caliz después de que sus nombramientos fueran confirmados el miércoles por el Cardenal Antonio Cañizales Vicente Fontestad, Pastor Vicario General de la Diócesis sustituye así en el cargo a Emilio Aliaga de 86 años después de haber estado cerca de 12 años consecutivos como DEAM igualmente el Cabildo ha elegido como Vicepresidente al canónico archivero Vicente Pons en sustitución de Miguel Payá de 81 años El sacerdote Vicente Fontestad fue arcipreste de Gandía y titular de la Parroquia de San Nicolás del Grau de Gandía igualmente fue profesor del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia así como de la Facultad de Teología de Valencia en la asignatura de matrimonio y es desde 2003 miembro de la Comisión Presbiterial y desde 2006 de la Comisión Diocesana para el Clero entre otras responsabilidades antes de su labor pastoral en Gandía Fontestad fue arcipreste de Sagunto donde también ejerció como profesor de enseñanza vicario de la Parroquia Santa María así como administrador parroquial y párroco de Nuestra Señora del Buen Suceso en 2009 recibió el nombramiento de Vicario General de la Diócesis de Valencia y Vicente Pons por su parte es profesor titular de la Universidad de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Valencia y desde el año 2008 es también canónico archivero y bibliotecario de la Catedral de Valencia entre otras responsabilidades anteriores fue vicario de las parroquias de San Dionisio y de San Pancracio de Valencia y fue también comisario eclesiástico de la exposición La Luz de las Imágenes de Xativa Vicente Pons cursó sus estudios en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia entre 1997 y 2002 y fue ordenado sacerdote en el año 2003 además desempeñó el cargo de responsable del archivo de la Colegiata de Xativa desde 1983 y ha trabajado en la organización y descripción de numerosos archivos valencianos entre ellos los parroquiales de Carcaixent Ayora, Valle de Cárcer y Enguera Pues nuestra enhorabuena a los dos a los dos Vicentes además que coinciden en nombre dos magníficas personas los dos magníficos sacerdotes ahora con importantísimos cargos y que están siempre prestando un gran servicio así que como decimos desde aquí desde Encuentros nuestra enhorabuena Como decíamos comenzamos mayo el mes de la Virgen y en el que celebramos con especial fervor la devoción a la Virgen de los Desamparados celebración central que tendrá lugar en la SEO y que aún todavía no está confirmada la celebración de la Mesa de Infants a la que se espera que se determine por las autoridades civiles lo que comenzará ya este mismo lunes es la salida del maremóvil con la Virgen Peregrina Así es Amparo y es que el Arzobispado la Basílica y seguidos de la Verche han preparado un nuevo recorrido de la Virgen de los Desamparados en su maremóvil para la próxima semana de lunes a viernes recorrerá los pueblos del área metropolitana de Valencia sin conocerse el recorrido previamente para evitar aglomeraciones se trata del fenómeno inverso a uno de los rituales más característicos de la festividad las romerías a pie que se hacen desde el Horta para acudir a donde este año no se debe ir la Plaza de la Verche de esta forma sería la patrona la que en homenaje y recuerdo a sus fieles se trasladará en el vehículo especial por esas poblaciones Y con respecto a la Mesa de Infants la Basílica sigue a la espera de esa confirmación por parte de la Consellería de Sanidad para ver si podemos celebrarla en la Plaza de la Virgen en el caso de que se obtenga el sí definitivo lo que está claro es que habrá un aforo limitado y que solo se podrá acceder para aquellos que tengan una invitación para evitar aglomeraciones en el entorno de la Plaza de la Virgen durante la Misa se acotará toda la zona de manera que nadie que se acerque a las vallas pues pueda instalarse allí y hacer aglomeraciones para ver la Misa en el caso de que no se pueda realizar en la Plaza la Misa se trasladará a la Catedral lo que sí que podemos confirmar desde ya es que la Virgen de los Desamparados va a salir va a recorrer con su maremóvil las calles de Valencia el día 9 de mayo también como alternativa a la tradicional procesión de la Mare de Déu y con el objetivo una vez más pues de evitar estas aglomeraciones en la tradicional procesión pues así esperamos como siempre que se celebren los actos en honor a la Mare de Déu con la devoción con el fervor que utilizamos siempre tenemos que dedicar esta sección de patrimonio que no podía ser de otra manera a la Virgen de los Desamparados porque la pandemia ha limitado algunos de estos actos de celebración de la Virgen y por ello desde la Real Basílica han considerado hacer un homenaje más a la Virgen de los Desamparados algo que es mucho más que culto en el documental Mater Desertorum vamos a poder ver lo que ha sido la historia de la Virgen de los Desamparados si amparo y es que la Basílica de la Virgen de los Desamparados ha presentado el documental titulado Mater Desertorum sobre la devoción a la patrona de Valencia su origen en el siglo XV la historia de su imagen y su fiesta así como la obra social vinculada a ella y su repercusión a lo largo de los años y en la actualidad la presentación del documental tuvo lugar el pasado miércoles en la Facultad de Teología de Valencia el documental ha sido realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia e incluye la intervención del Cardenal Arzobispo de Valencia Antonio Cañizares también del alcalde Joan Ribó y de representantes de la Basílica y de asociaciones vinculadas a ella como la Real la Checofradía la Corte de Honor de la Virgen de los Desamparados o también la Fundación Maides entre otras Jaime Sancho rector de la Basílica ha querido destacar como la devoción a la Madre de Déu se ha mantenido intacta incluso ha aumentado desde sus orígenes hasta la actualidad y destacar sobre todo que se ha intentado ver desde los orígenes lo que ha significado la devoción a la Virgen de los Desamparados y como a lo largo del tiempo actualmente la Virgen de los Desamparados sigue cumpliendo la misma misión que en el siglo XV en cuanto a las obras de caridad en cuanto al culto a la devoción pero que la cosa ha ido pues naturalmente incrementándose con el tiempo y ahora con los nuevos medios también de comunicación y de todo lo demás que podemos hacer con todo lo que significa a la Virgen de los Desamparados y las imitaciones que hemos tenido en el culto durante la pandemia precisamente vamos a poder ver este documental sobre la historia de la patrona de Valencia hemos querido que puedan verlo aquí en esta misma cadena al finalizar este encuentro así es que podrán ver este contenido y disfrutarlo nos vemos ya a otras cuestiones en nuestra habitual ronda de noticias pues San Joan de Déu Valencia celebrará la tercera edición de la Magic Line el 13 de junio con un formato distinto seguro y adaptado a esta situación sanitaria la recaudación irá destinada a proyectos sociales para personas afectadas por la pandemia y el teléfono de la Esperanza asesora al Ayuntamiento de Valencia en una campaña de prevención de suicidios también imparte charlas a seminaristas y en la Universidad Católica de Valencia existe un grupo investigador sobre el suicidio desde hace 12 años la Catedral de Valencia inaugura una nueva exposición con los últimos estudios sobre el Santo Cáliz incluye también paneles y fotografías de la investigación realizada por Gabriel Songel catedrático de diseño de la Universidad Politécnica de Valencia en su libro El Cáliz Revelado y el Papa Francisco ha declarado venerable a la valenciana Amparo Portilla madre de 11 hijos la diófisis de Valencia recogió testimonios y declaraciones a familiares y amigos para la causa instruida en Madrid donde falleció en 1996 pues ya saben que todas estas noticias y muchas más en archivalencia.org y también en el semanario diocesano paraula Aún no sabes lo que te ofrece la asignatura de religión en la formación de la persona entra contacta con la delegación de enseñanza para poder entender cuánto puede aportar a ver el mundo con una perspectiva diferente La delegación de enseñanza de la diócesis de Valencia continúa con la campaña Yo me apunto a Relly para animar a los niños padres y jóvenes a matricularse de la asignatura de religión para el próximo curso escolar Son muchos los alumnos que están participando en esta campaña enviando sus vídeos animando a otros compañeros a apuntarse a la clase de religión Les vamos a dejar con un repaso de algunos de ellos Mis padres fueron los que me apuntaron a la clase de religión y ahora estoy encantada con esa decisión La clase de religión nos abre caminos para amar a Dios y Dios nos enseña a hacer el bien y a ser mejores personas Por eso os animo a apuntaros a la clase de religión Me he apuntado a la clase de religión porque quiero saber qué es Dios y ayudar a los demás y a construir los clases Me gusta la clase de religión porque me enseña cosas nuevas y me lo paso muy bien y disfruto aprendiendo Saber más básicamente porque es supongo que lo más importante Te informa de temas actuales y que todo el mundo en algún momento va a tener que tocar desde un punto de vista religioso Había temas más interesantes como la bioética que tocan más temas científicos se actualiza constantemente y que no se ha votado tan viejo como pensamos que es En ningún momento es que tienes que creer en Dios No es una asignatura que te vaya a doctrinar simplemente es informativa Nadie te va a decir no, no, es que si no piensas así está mal ni te van a juzgar por lo que tú pienses Nadie te va a decir no, no, es que tienes que pensar así La religión yo he descubierto o he podido ver que es amor puro y el amor nunca puede conllevar algo malo Yo me he apuntado a la clase de religión porque da valores humanos y cristianos y ayuda a relacionarse con los demás también da cultura y a conocer más a Jesús Me gusta la clase de religión ilumina la mente y el corazón y mora moro yo Y por ferviente deseo del Santo Padre el mes de mayo se dedicará a un maratón de oración para invocar el fin de la pandemia que azota al mundo desde hace más de un año y para la reanudación de actividades sociales y laborales El Papa Francisco ha querido implicar a todos los santuarios del mundo en esta iniciativa para que se convierta en instrumento de oración de toda la Iglesia El Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización al que el Papa ha encomendado la organización del evento además de promover los subsidios litúrgicos para esta iniciativa ha informado hoy de los 30 santuarios representativos repartidos por todo el mundo y elegidos también para dirigir la oración mariana cada día del mes a las 6 en España el santuario elegido ha sido el santuario de Nuestra Señora de Montserrat de Barcelona Pues hasta aquí este programa de encuentros que hemos dedicado en este inicio del mes de mayo precisamente a recordarles que es el mes de María y también al ser primero de mayo a este recordatorio de la necesidad de la dignidad en el empleo que tanto a lo que tanto dedica la Iglesia todos sus esfuerzos precisamente por esa comisión del empleo de la que hablábamos durante todo este programa saben que se generó también la fundación Pauperibus que lo que trata es de acercar la ayuda más urgente por medicamentos por alojamiento para poder pagar los consumos básicos de todas esas personas que han perdido su empleo y no podemos dejar que pierdan su dignidad así es que recuerden que si quieren contactar ayudar tienen que hacerlo escribiendo a pauperibus arroba archivalencia punto es que es la dirección de la diócesis de Valencia y no olviden también dentro de lo que puedan ayudar a través de esa campaña de por tantos poniendo esa crucecita que todos nosotros somos en parte responsables del sostenimiento de esta Iglesia así es que aquí les dejamos muchísimas gracias no se olviden que ahora viene el magnífico documental de la Basílica de la Virgen y del Ayuntamiento de Valencia en el que van a poder disfrutar de la historia de la Virgen de los Desamparados con ello les dejamos que pasen muy buen fin de semana y nos encontramos enseguida con Pilar Aguado muchísimas gracias a ti y con Samuel Bartos y con todos ustedes un abrazo cuídense mucho de la Virgen Gracias por ver el video.